Hola, bienvenidos a la astromovida de hoy miércoles, muy buenos días para todos donde se estén conectando. Yo les quiero contar que hay mucha cosa pasando allá arriba para poderla poner en práctica aquí abajo, pero me voy a concentrar en dos puntos que son importantes para el día de hoy. La primera es que hoy oficialmente Marte arranca su paso retrogrado, todos lo vamos a sentir. De una u otra manera, aunque no tengas identificado claramente en tu vida cuál es la energía de Marte, vas a sentir ese impulso y esa frustración. Son dos cosas, es como cuando tú tienes un carrito de impulso y lo quieres tirar hacia atrás, pero no lo sueltas y toda esa fuerza está reprimida y está contenida ahí en el motorcito y a veces se revienta la cuerda. Es que no nos reventemos la cuerda nosotros, que vayamos con ese impulso que tiene Marte hacia adentro de nosotros, pero que no nos encerremos, que no nos aíslemos. ¿Por qué? Porque Marte cuando retrograda nos cuestiona y nos hace sentir que no somos suficientemente valorados, que no somos suficientemente validados. Y como tenemos la compañía de dos personajes que nos afectan también en ese sentido, como son Quirón, que es la herida terrenal de niños que tenemos en este momento, que traemos con nosotros desde la primera infancia. Y segundo, Lilith, que es una herida espiritual que también cada uno de nosotros arrastra con el alma, no nos van a ayudar a sentirnos de una manera plena, completa, sino que vamos a sentir frustración. Esa frustración nos debe servir para dos cosas. Recuerda para qué sirve el miedo. El miedo sirve para sobrevivir, para tomar decisiones, para poder cambiar las cosas, para detonar en ti una capacidad de ser un superhéroe en una situación específica. Pero Lilith y Quirón, que nos ayudan a sentir la frustración que Marte nos está llevando a tener también, está cuestionándonos en el yo. ¿Yo por qué siento esta frustración? ¿Por qué siento este dolor? ¿Por qué siento estas ganas inagotables de hacer algo pero no lo puedo lograr? ¿Qué me puede obstaculizar a mí ese proceso? Durante los próximos 60 días, son dos meses en los que Marte irá retrogradando hasta el próximo 13 de noviembre, estaremos cuestionándonos esto. Durante este tiempo van a ocurrir muchos eventos. Esos eventos están involucrando a Júpiter, que en este momento comienza directo. En los próximos, digamos, tres días, el 12, estaremos con Júpiter ya directo. En el final de mes, Saturno comienza directo y ellos estaban retrogradando después de que en el inicio del año estuvieron junto con Marte iniciando el proceso de transformación a través de este retiro y este aislamiento obligatorio. Ahora ellos vienen a imponer los nuevos sistemas, ya estuvieron revisando de lo que faltaba y lo que vamos a ver son novedades y cambios de aquí para adelante. Esos cambios nos van a aportar a cada uno de nosotros a nivel personal, individual, particular. Nos van a afectar también la economía porque en los próximos meses Lilith va a pasar también a la casa 2, que es la casa de los valores Tauro. Lilith pasa a Tauro y en Tauro el dinero, los valores van a estar afectados. Pero en este momento lo más importante es que tú te reconozcas como ese guerrero espiritual y fuerte que has tenido crecimiento durante los últimos meses para que comiences a encontrar cuáles son esos palos en la rueda que no te han dejado avanzar. Posteriormente, cuando Júpiter comience a tener también el proceso directo y Saturno arranque también directo, nos van a ir dando ideas de cómo va a cambiar la situación. El cambio es general, involucra grupos, humanidad, el planeta. Por eso, más allá de lo que tú puedas modificar desde tu punto, desde tu lugar, es que puedes hacer por ti mismo para poder ayudar en el cambio mucho más trascendental. Si quieres más información, pues muy fácil, ve ya a www.canalorigen.com y por supuesto síguenos en nuestras redes sociales. Nosotros estaremos día a día, como siempre, trayéndote toda la información de lo que pasa arriba para que lo apliques aquí abajo. Y si no, véanla a ella. ¡Nos vemos!